Tras su juramentación, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que durante su mandato acabará con la justicia selectiva y la que esté relacionada con intereses oscuros. Debo mencionarles que todas las investigaciones se encuentran abiertas dentro de la Fiscalía General, todas las investigaciones gozan de reserva, todas las investigaciones se someten a un proceso riguroso de validación de las diferentes informaciones. Quiero que quede totalmente claro que durante el mandato que me ha conferido la Honorable Asamblea Legislativa en representación del pueblo salvadoreño, no estoy dispuesto a iniciar información que derive en investigaciones de aplicación de justicia selectiva, venga esta de donde venga. El titular del Ministerio Público también señaló que están comprometidos con la justicia y la verdad. Cuando cada una de estas investigaciones tengan los resultados adecuados, estas se van a presentar a los tribunales. Pero sí quiero que quede totalmente claro que por lo menos durante mi mandato, todo el pasado de justicia selectiva, mediante la cual por oscuros intereses se iniciaban investigaciones en contra de los salvadoreños, se han terminado. Sí estamos comprometidos con la justicia, sí estamos comprometidos con la verdad, sí estamos comprometidos con el valor que tengan las pruebas para presentarlas ante los tribunales de justicia. Y va a ser el órgano judicial el único que nos va a examinar sobre la investigación que nosotros hemos realizado para determinar si las personas, sea quien sea, sin importar su clase social, sin importar su apellido, sin importar de dónde, en qué lugar ha nacido, enfrenten la justicia siempre y cuando se les haya comprobado la comisión de un hecho punible. Agregó que durante su mandato hará de la fiscalía una puerta abierta para las víctimas y que perseguirán a quienes hayan cometido delitos, sea quien sea, recalcó Delgado. Tenemos que ser objetivos, tenemos que examinar hechos, tenemos que reconstruir los hechos, tenemos que comprobar delitos. Si una persona es inocente, pues nosotros tenemos que ser los primeros en ratificar la inocencia de esas personas y al mismo tiempo tenemos que tener la interesa para señalar a los culpables y perseguirlos en el lugar en el cual se encuentren. Eso es lo que busco en la Fiscalía General de la República, una fiscalía que esté al servicio de los ciudadanos, una fiscalía que esté abierta a las víctimas, una fiscalía que le dé el soporte necesario para aguantar las consecuencias de un delito. El actual periodo del Fiscal General finalizará el próximo 5 de enero del 2022. El próximo periodo terminará en el 2025. Delgado fue juramentado de inmediato tras la votación realizada en el Pleno. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.